¡Vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya tela! Adrián Martín ha tenido que ser hospitalizado de urgencias e intervenido en dos ocasiones. Está a la espera de una tercera operación. Rosario, David Bisbal, Antonio Banderas se vuelcan con este pequeño gran héroe. En Vaya Tela le estamos la última hora. Rosario Moedano pide ayuda. Se siente acosada y maltratada psicológicamente por una cadena de televisión. La sobrina de Rocío Jurado pide amparo al defensor del pueblo. Paula Echevarría estalla contra la prensa y publica un vídeo en el que demuestra el calvario que está viviendo desde que se ha separado de David Bustamante. Un padre feliz y una abuela radiante. Isabel Pantoja sale de su encierro en Cantora para ir a conocer a su nueva nieta. En Vaya Tela, las primeras imágenes de Carlota. ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, Andalucía. Tras el famoso baile por sevillanas que le ha costado la vuelta a un centro de internamiento a Julián Muñoz, su abogado se pronuncia. No está en absoluto de acuerdo con la decisión del juez. Es más, bueno, entre otras muchas cosas asegura que lo que se castiga es al personaje y no a la persona. Pero es que va más allá. Él piensa que puede tratarse de una trampa. Pero, ¿quién habrá puesto esta trampa? Alex, de Isabel Pantoja. Es posible que haya sido una trampa. En principio es una persona confiada. En principio creyó que esa persona con la que bailaba y con cuyo móvil se hace la grabación era una persona, aunque solo conocía de vista, bien intencionada. Pues claramente alguien estaba avisado para poder sacar esa imagen. El abogado de Julián Muñoz culpa a esta mujer. La acusa de haberle tendido una trampa. De haberlo grabado intencionadamente. De haberlo sacado a bailar con un propósito. Pero, ¿quién es ella? Él me comentó que la había visto alguna vez en el centro penitenciario. Pero yo no puedo precisar si es compañera, en qué condición la pudo ver. A pesar de la trampa, el abogado tiene clara su postura. Lo consideramos que es una decisión caprichosa, dictada. Es una sanción, como he dicho, de telediario, de noticieros rosa. Pero no se puede sancionar a las personas por un vídeo de 30 segundos que haya salido en la televisión. Al ex de Isabel Pantoja se le permitió cumplir su pena de prisión fuera de la cárcel por sus graves problemas de salud. Analizando las imágenes, sigue Julián enfermo, el abogado responde. Él ha mejorado, pero solo externamente. Solo ha mejorado en su tono muscular, en el color de su piel. Por supuesto, esas enfermedades irreversibles, por desgracia, no tienen solución. Es decir, si vale más un vídeo de 30 segundos, que evidentemente no se le ve hacer ningún movimiento, ni nada extraño, que todos los informes médicos. Pero si la opinión pública piensa que esta fiesta de madrugada no es ejemplar, teniendo en cuenta que está cumpliendo una pena de cárcel, ¿cómo lo justifica el abogado defensor de Julián? Que él jamás ha incumplido una norma, que jamás ha incumplido un horario que tenga impuesto, que estaba en su fin de semana. El tercer grado sirve para resocializarse, para hacer su vida en la medida de lo posible normal. Julián Muñoz está en un centro de inserción social. Ha perdido todos sus privilegios. No puede salir de prisión. Pasa allí las 24 horas. Bueno, Sergio, me parece que tenemos novedades en torno a este asunto. Acabamos de escucharlo. ¿No ha incumplido ninguna norma? Eso es lo que asegura el abogado. Estamos hablando siempre de la versión de la defensa de Julián Muñoz. Ya sabemos que el juez ha dictaminado que él regrese a ese centro de internamiento y que sus motivos tendrá. Pero vamos a irlas desgranando poco a poco, Reyes. En primer lugar, eso es. ¿Ha incumplido las normas, Julián Muñoz? A ver, según el abogado de Julián Muñoz, no se han incumplido normas porque el control de esa pulsera telemática, ese control exhaustivo, se realiza de 23 horas a 6 y media de la mañana, de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo. Esto es horario libre, con lo cual consideran que no se ha roto ninguna norma. Vamos a seguir viendo puntos. Aquí lo vemos. El segundo, el motivo de su nuevo ingreso. ¿Cuál ha sido exactamente, Sergio? A ver, ellos aseguran que no han tenido una comunicación oficial que les diga cuál es la razón de ese ingreso. Un ingreso que estaba previsto a la una de la tarde, que Julián Muñoz quiso hacerlo a las once y media de la mañana y que en cuestión de 30 minutos, a las doce de la mañana, ya le habían retirado ese dispositivo y dice que no ha recibido una comunicación oficial del motivo. Vamos a seguir viendo cositas por aquí. Venga. Su primera noche interna, ¿cómo ha sido? Pues su primera noche interna ha sido una noche bastante mala. Según fuentes muy, 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 muy cercanas a Julián Muñoz, nos aseguran que sufrió una subida de tensión, que la tensión llegó a 16, 10, que a ver, muchos espectadores pueden decir, bueno, son unos índices normales, dentro de la normalidad, pero que teniendo en cuenta el estado de salud que aseguran tiene Julián Muñoz, pues sí son unas cifras preocupantes. Bueno, pues hasta aquí la última hora de todo este asunto, todo lo que ha dicho su abogado. Vamos a seguir contando más cositas en Vallatela. Paula Echevarría estalla contra la prensa y publica un vídeo en el que demuestra el calvario que está viviendo desde que se ha separado de David Bustamante. ¡Vaya tela! Ahora analizamos cómo ha estallado Paula Echevarría, pero antes quiero que lean conmigo este titular, este destacado de la portada de una revista. Rosario Moedano denuncia maltrato psicológico. La hija de Rosa Benito, la sobrina de Rocío Curado, pide que se acaben de una vez por todas las persecuciones. Pero ¿quién ha maltratado a Rosario? ¿Quién la persigue? Vamos a descubrirlo. Ya no puede más. Rosario Moedano ya no sabe a quién pedir ayuda. Se siente acosada por una cadena de televisión. Y la sobrina de Rocío Curado ya no sabe qué hacer para frenar el acoso que está sufriendo. Rosario Moedano pide ayuda a la administración frente a la campaña de acoso contra ellas. Rosario Moedano se siente acosada y pide ayuda. Se siente defensa y no sabe cómo parar la situación. Pido amparo a la administración, a los organismos competentes, a los reguladores audiovisuales, a los sindicatos profesionales, al defensor del pueblo, al del menor, a todo el que pueda hacer algo para detener este acoso continuado, este maltrato psicológico permanente. Su madre, Rosa Benito, con la que muchas veces comparte escenario, está ahí, al lado de ella, para que salga reforzada de este acoso y derribo. Cuando nos critican, es mejor sonreír y continuar, antes de caer en el mismo acto de mediocridad. No está pasando por su mejor momento profesional. Las constantes críticas y el desprestigio al que según ella está siendo sometida, le está pasando factura. Cuestionada por su estilo, por su forma de cantar, hasta por su caché, Rosario hasta ahora siempre ha sacado pecho. Yo creo que mucha gente mataría por ganar mil euros en un día, o 500 euros en un día. Yo lo que te digo es que no me quejo del caché que cobro, entonces no entiendo por qué se queja nadie. Pero además del apoyo de su madre, otras cantantes como Soraya Arnelas y Rosa López, también se han apresurado en mostrar su cariño y respaldo a la sobrina de Rocío Jurado. ¡Vaya tela! Bueno, pues otra persona que está pidiendo que acaben las persecuciones es Paula Echevarría. Es que últimamente solo hablamos de Paula y de su relación con David Bustamante, si se divorcian, si no se divorcian, pero es que hoy Paula Echevarría es protagonista por otro motivo. Vamos a leer el titular. Por aquí lo tenemos. Venga, lo lees tú. Paula Echevarría estalla de nuevo en Instagram para proteger a su hija. Bueno, eso de que no tiene nada que ver con el divorcio, a lo mejor ha estallado porque ha llegado ya al límite, no sé, era un poquito nerviosa estos últimos días a cuenta de todo lo que ha salido en la presa. ¿Con quién se habrá enfadado Paula ahora? Mira, puede ser que esté molesta por todas las informaciones que están saliendo y que la relacionan con Miguel Torres, porque esto también afecta a su hija. Sí, o puede ser que ahora, como a David Bustamante le están saliendo nuevas novias... Claro, ahí vamos. Es que David Bustamante, los dos son libres. Y no es solo ella la que tiene el corazón ocupado, tal vez, o a lo mejor el cantante. Ay, pues vamos a conocerlo. Venga, vamos a verlo. Sí, Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. Ha estallado contra la prensa y nosotros tenemos las imágenes. Paula acude a las urgencias de un hospital en Madrid acompañada de su hija Daniela y de sus padres. La actriz, sorprendida por la legión de fotógrafos y periodistas que la esperan, saca de su bolso su móvil y graba a los medios. Este es el vídeo que minutos después cuelga en su red social con más de dos millones de seguidores denunciando el acoso al que está sometida ella y su familia. Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de nueve años, cuando va al médico, y cuando va al colegio, y cuando va al parque, y donde quiera que vaya, acompañada por sus padres. Sí, sus padres son personas públicas. Paula termina con una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y la ley de protección del menor. Sí, sé que es vuestro trabajo, pero ¿dónde queda el sentido común? ¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta, lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino. ¿Pero ella? ¿Por qué? ¿Para qué? Asegura una enfadada Paula Echevarría que no es la primera vez que salta en las redes sociales pidiendo protección para su hija. Una niña que está viviendo en primera persona la mediática separación de sus padres. Hoy, sin ir más lejos, son dos las revistas que se hacen eco de la noticia. Por un lado, ya sabemos el motivo por el que la actriz ha roto el pacto de silencio. Según cuenta esta revista, al negarse David Bustamante a suscribir el comunicado redactado por los abogados de Paula, esta ha querido zanjar la situación y dejar al cantante con la responsabilidad de dar el siguiente paso. Mientras eso ocurre, Bustamante continúa yendo con total normalidad a la que era su casa para estar con su hija. Eso sí, el cántabro sigue sin pronunciarse al respecto. Paula parece que ha afirmado que ya la ruptura es inminente, que no hay marcha atrás. Tampoco opina sobre la supuesta relación de su mujer con Miguel Torres. Lo que está claro es que, a raíz del inminente divorcio, tanto Paula como David son libres para rehacer su vida con quien quieran. Ella con el futbolista y él, según cuenta el país, con una joven asturiana. Si es que ya lo decía Paula hace unos días. Todo se va poniendo en su sitio y todo se va tranquilizando. Eso lo esperamos. Un padre feliz y una abuela radiante. Isabel Pantoja sale de su encierro en Cantora para ir a conocer a su nueva nieta. En Vallatela, las primeras imágenes de Carlota. Vallatela. ¿Recuerdan ustedes a este niño que tenemos aquí en la pantalla grande que nos cautivó a todos con su voz, con su encanto, con su naturalidad? Pues señoras y señores, el tiempo pasa y este niño ha dejado de ser un niño. Lo tenemos en directo con Nacho Durán. Muéstranos, Nacho, cuál es el aspecto de este niño. Claro, entre comillas. Bueno, ya de niño, tachán, reyes, aquí está el tío. ¿Cómo te parece? Me encantado de estar aquí otra vez con todos ustedes, otro año más. Bueno, hay que decir que ha crecido, que te has cambiado el corte de pelo, porque mucha atención, reyes, ¿cómo era el corte de pelo que tú pedías antes a la peluquería? Yo antes pedía por aquí camarón y por aquí cristiano, y ahora ya eso... Y ahora todos un poco más camarón, ¿no? Claro, claro, ya todos más camarón que nunca. Y además me he dado cuenta yo de eso, ¿eh? Que si te viera mi abuela con esto, madre mía. Bueno, a ver, preséntame esto. Pasado, presente y futuro, cuéntame, porque creo que ha habido cambios con respecto al pasado. Sí, claro, obviamente, este disco es más para gustos colores, donde hay bulerías, hasta música moderna de hoy en día. Y la verdad es que a este disco le puede gustar a todo el mundo, porque hay diferente música y le va a gustar a todos. Bueno, yo me he dado cuenta de un detalle, reyes, que esto es muy fuerte, esto es postureo puro. Sí, sí, la verdad es que sí, porque yo no soy de llevar muchas gafas, pero bueno, aquí... Con sus gafas, oh yeah, ¿eh? Oh yeah. ¿En qué ha cambiado el varilla de niño a hombre, podemos decir? Bueno, pues yo antes sí que es verdad que no me fijaba mucho en mi físico y ahora la verdad es que sí. Bueno, tanto es así que me ha dicho tu padre que hoy le has robado la crema confundiéndote con acondicionador. Sí, sí, sí. ¿Cómo has sido? Pues yo iba a ducharme y pensando que era la crema para echarte en el pelo, era crema para piel y todo eso. Y madre mía, en verdad me asustó porque digo, a ver qué le he pasado a mi pelo ahora. Pero no te ha quedado fantástico. Sí, sí, la verdad es que sí, yo me he hecho algo que me ha quedado todo. Porque yo lo valgo, di que sí. Sí, claro, claro. A ver, tema novias, porque Reyes, el antes era de los típicos que me decían, no, es que yo estoy enamorado de la música, de novias, nada. ¿Me vas a decir hoy la verdad, sí o no? A ver, yo las novias sí que no, no quiero novias. No, no, sí que no, eso que significa. A ver, yo no quiero novias, sí que es verdad que tengo alguna amiga que otra, muchísima gente, muchísimas crías me hablan por el Instagram y todo eso, pero yo no voy a cero, no voy a cero. Ay, bueno, Reyes, decir que estamos en el Museo de Baile Flamenco, Cristina Hoyos, decir también que vas a estar en Almería y decir que el disco sale el 9 de febrero. Exactamente, el 9 de febrero sale el disco en grandes comercios como Carrefour. Y, bueno, estaremos el día 9 de febrero presentando el disco en Almería. Pues nada, venga, vamos a despedir este directo cantando, que es la mejor forma que te lo podemos hacer, ¿verdad? Claro que sí, vamos a cantar. ¡Olé! ¡Olé! Reyes, nos despedimos. Un beso. Un padre feliz y una abuela radiante. Isabel Pantoja sale de su encierro en Cantora para ir a conocer a su nueva nieta. En Vaya Tela, las primeras imágenes de Carlota. Andar, 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 andar. ¡Vaya Tela! Volvemos en un minuto. Me gustas mucho tú. Aquí estamos de vuelta con el me gusta de las redes. Hoy te va a venir tú para acá, Lucía. ¿Dónde voy yo para acá? ¿Qué lo haces desde aquí, desde atrás? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué nos trae eso? Bueno, lo que traigo hoy me gusta es de las redes, porque sabes que en las redes aprendemos muchísimo de nuestros famosos. Por ejemplo, la mejor forma para escaparse uno de la rutina, de la monotonía, ellos nos la enseñan. Y te voy a enseñar con la primera que nos va a mostrar hacer una cosa divertida. A ver si averigua de qué famosa se trata. ¿Quién quiere? Vamos a verla por aquí. Vamos a ver. Uy, pero esto es un traje de vaca, ¿no? ¿Ah, sí? ¿De esta visa se presenta ella por las calles? Una famosa. Una famosa. ¿Quién dirías qué? Pues a mí. ¿Y así se ha ido por el medio de la calle? ¿A especial de vaca? Oye, ya, por el centro de Madrid. ¿Quién podría ser? Pues no sé. A mí me recuerda un poquito a Victoria Beckham. ¿Qué pasa? Que cuando ha venido a España últimamente esa disfrazada de vaca y se ha puesto la moneda de recorrer también. Si recordamos, ya es muy dada esto de los disfraces, porque ya yo se ha visto de pavos, navidades. Sí, pero bueno. Podría ser ella. ¿Quién más? Podría ser a lo mejor Eva Longoria. Bueno, o podríamos dejar que nos lo contaras tú misma en el vídeo. A verlo. Ese y otros cambios de otros famosos. Si hay algo que no les gusta a nuestros famosos es la monotonía. Por eso ellos hacen lo que sea necesario para evitarla. Ya sea tirarse al vacío desde un puente. O la última gran aventura de esta famosa, en plena Gran Vía de Madrid, aparece de esta guisa. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Si no lo veo, no lo creo. ¿Quién será la persona que se esconde tras este disfraz? ¿Será Victoria Beckham quien ya se atrevió con el disfraz de pavos? Pues no. Ella es la hija de una gran tonadillera. Y no se trata de esa pantoja. Ella es... Gloria Camila. Hola chicos. Bueno, diréis, ¿qué hace esta niña loca con sus pechos al aire y esas cosas? Estoy en Gran Vía disfrazada de vaca. ¿Qué dice? Quien rompe también con la monotonía y se apunta a un cambio de look es Sergio Ramos. Y no nos referimos a su apuesta arriesgada por los abrigos difíciles de borrar de nuestra retina. El futbolista dice adiós a la barba y apuesta por el bigote. ¿Les gusta? Te duele la cara de este guapo. Pero quien es un experto en darle chispa al día a día, ese es Pablo López. ¡Uy! El cantante improvisa una actuación en cualquier lado, en el coche si es necesario. Eso sí, la madre de Pablo parece no comprender nada. Lola no entiende nada. Con cara de qué está pasando, Lola, la madre del cantante, parece percatarse de que algo está ocurriendo e intenta seguir el ritmo de sus hijos con un leve movimiento de cabeza. ¡Ay! ¿Qué hace? Y a Pablo López, su madre, es la mejor forma de sacar una sonrisa al día a día. De esta manera, nuestros famosos le dicen a la retina... Adiós, me fui, no me importa. El pequeño cantante Adrián Martín es el primer niño con discapacidad nominado a un Grammy. Este malagueño al que todos tenemos muchísimo cariño, como ustedes ya sabrán, sufre una enfermedad que se llama hidrocefalia y que le obliga a estar ingresado en el hospital. Pero esto no le quita las ganas de cantar. Y de hecho, esos cantantes con los que él ya ha actuado en alguna ocasión, como Rosario, Niña Pastori o David Bisbal, no dudan en mostrarle todo su apoyo. Nosotros enseguida vamos a estar en directo en el hospital, pero antes le mandamos también desde Vallatela un beso y todo el ánimo del mundo a Adrián y a toda la familia. Adrián Martín ha tenido que ser hospitalizado de urgencia e intervenido en dos ocasiones. Al pequeño se le ha roto el catéter de una de las válvulas que le drenan el líquido del cerebro. Son muchos los que han querido enviar mensajes de ánimo. Rosario Flores, su gran amiga, le manda todas las fuerzas. Recupérate pronto, Adrián Martín. Estamos contigo. Te mando toda la luz y toda la fuerza. Antonio Banderas, malagueño, paisano de Adrián, también le envía un mensaje de ánimo. Vamos, Adrián Martín. Vamos, campeón. Mucha fuerza para recuperarte pronto. Queremos volver a verte ya en los escenarios. Hay buenas noticias en torno a su estado de salud. Debe haber una tercera operación para implantarle las nuevas válvulas. Esta intervención se llevará a cabo a lo largo de la semana. Con la fuerza y el ánimo que tiene, Adrián seguro que sale adelante. Con esa fuerza y con ese ánimo que enamoró a Pitingo. Con el mismo que hizo reír a José Mercé. ¡Para la casa! ¡Ele, diadre! Con la que hizo derretirse a Rosario Flores. Muchas gracias por invitarme a tu disco, ¿eh? Gracias a ti. Vamos, canta con garra, ¿no? Claro, con garra y con fuerza. A su hermana cuando le cantaba su canción. Adrián tiene magia. No solo porque con 12 años ha batido récord de ventas. No solo porque haya sido el primer niño con discapacidad nominado a un Grammy. Sino porque ha superado ya 15 operaciones. Desde que nació, Adrián no es normal. Es único. Desde Vallatela, desde Andalucía, desde el mundo entero deseamos que sigas soñando. Que sigas cumpliendo sueños. Que sigas haciéndonos soñar. Haciéndonos creer a todos que cualquier cosa, por imposible que parezca, es posible. Todos contigo, Adrián. Pues vamos a conocer cuál es la última hora cerca del estado de salud de Adrián. Y por eso nos hemos ido hasta la puerta del Hospital Materno Infantil de Málaga. Y está Mar Torres. Mar, cuéntanos, última hora. Hola, Reyes. Mira, mira qué contenta estoy. Se me ve contenta, ¿verdad? Por eso os tengo que dar una noticia de última hora maravillosa. Y es que se ha producido por fin la operación. Ahora mismo está Adrián en planta. Todo ha salido súper bien. Ay, qué alegría. Hemos estado hablando con la familia, que nos ha pedido cautela. Pero, claro, es que todo ha sucedido muy rápido. Como habéis dicho en el vídeo, el domingo pasado fue intervenido por primera vez. Una segunda ocasión, porque la válvula no funcionaba bien. Después estuvimos hablando con Rafa, con su padre, que nos dijo que estaba pendiente de un TAC para ver cómo estaba todo, para proceder a esta última operación. Y ha sido en este preciso instante cuando, por fin, le han subido a planta. Está toda la familia con él y nosotros estamos súper contentos. Así que desde aquí darle un beso a Adrián, a Rafa, a Toñi, su madre y su padre, a su hermana. Porque es que estamos encantadísimos con la noticia. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Reyes? Hombre, pues maravillosamente bien, porque estamos muy contentos también desde Vallatela. Gracias, Mar, por esa última hora. Nos alegramos muchísimo, muchas puertas, mucho ánimo. Y un beso muy fuerte para Adrián y para toda su familia. Bueno, y para celebrarlo, Sergio, ven por aquí. Vamos a ver unas imágenes de un toreo. Imágenes curiosas, sí, sí. ¿Una imágenes como esta? Mira, mira, mira. Déjalo. ¿Quién es? Esto era como las noticias antiguas, sin sonido, para que ustedes lo vean. Disfruten. Un buen toreo ahí, un toreo de salón. Efectivamente. De salón de hotel, de salón de hotel. ¿Y quién es? Que es Cayetano Rivera. Porque Cayetano Rivera, vamos. Claro, pero es que los toreros tienen que estar así de fuerte y estar en forma. Porque ponerse delante de un toro no es nada fácil, señores. No es nada fácil. Y además, teniendo en cuenta que está a punto de arrancar la temporada y que está a punto de ser padre. Bueno, padre y tío. Porque acaba de ser tío, Ríos. Es verdad, acaba de ser tío porque acaba de nacer ayer mismo, y aquí se lo contamos en la última hora, en Vallatela, Carlota Rivera Rosales. Y nosotros tenemos la primera imagen. Pero bueno, atención, porque la primera imagen que ha querido publicar Kiko no es mostrándole cariño a su esposa, no es mostrándole cariño a su hija, sino a su propia madre. Y mira qué bonito lo que dice. Sí, el enternezador mensaje de Kiko Ríos a Isabel Pantoja tras ser padre. Vamos a conocer es lo que le dice Kiko a Isabel. El mensaje es muy bonito. Y hay que decir que Isabel Pantoja ha estado en el hospital durante todo el tiempo y que hubo una situación que para toda la prensa del corazón tenía su cierto morbillo porque pensaban que a lo mejor iba a ser tensa. Claro, porque ustedes dirán, ¿quiénes han ido a visitar a Carlota? ¿Quiénes han ido a conocerla? Pues él ha ido, sí señor. Francisco Rivera, sí, sí, sí. Aquí lo leemos, según el que está en cara de Kiko Ríos a Isabel Pantoja. ¿Cómo habrá sido, Sergio? Coincidieron en el hospital. Se sabe que los dos estuvieron allí. Hay que recordar que ellos tienen diferencias por la herencia tan traída y tan llevada de Paquirri. ¿Qué pensarían? ¿Cómo creen ustedes que fue ese encuentro en el hospital? ¿Un encuentro cordial por la niña? ¿No hubo encuentro? ¿O fue una situación tensa? ¿Tú qué apuestas, Reyes? Yo prefiero no apostar por si acaso. Bueno, solo digo una cosa. Kiko Rivera ha dado las gracias en internet por lo que se ha producido, por lo que ha pasado. Ay, pues mira, me alegro. Así comenzaba el día para la familia Rivera Rosales, con mucha incertidumbre. Pero en cuestión de horas, todo cambia. La pequeña Carlota está en camino. En la puerta del hospital, Kiko Rivera espera impaciente la llegada de su segunda hija. Pero para apaciguar los nervios del momento, tiene con él a un gran apoyo. Su madre. Gracias, mamá, por enseñarme a ser papá. La familia de Irene Rosales tampoco quiere perderse un momento tan feliz. Pero la confirmación definitiva nos llega, nunca mejor dicho, de manos del papá. ¿Cómo está la madre y la niña? Con este gesto, Kiko anuncia que Carlota por fin está en el mundo. Como es normal, todo es alegría y emoción en la familia. Pero hay algo que puede empañar el momento. Francisco Rivera, acompañado de su esposa Lourdes Montes, acuden al hospital para conocer a Carlota y dar la enhorabuena a su hermano Kiko y a Irene. Pero, ¿quién está también dentro del hospital? Exacto, Isabel Pantoja. Has dicho que también estoy Isabel Pantoja, te vas a encontrar con ella allí. Bueno, es lo importante de la madre, el niño y mi hermana. No sabemos lo que pasa en el interior del hospital, si se saludan o no, pero las últimas informaciones apuntan a que Isabel Pantoja abandona la habitación cuando llega Francisco Rivera. Tras el tenso momento a la salida del hospital, es el propio Frank quien nos cuenta las primeras curiosidades de Carlota. Pero sin duda el gran momento llega a última hora de la tarde, cuando salen el feliz papá y una orgullosísima abuela. Es para mí muy bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo está la mamá y la niña? Están, eso es lo más importante, tienen mucha salud, es lo principal y súper feliz, toda la familia súper feliz. ¿Usted contentísima de tal? Yo me muero. Muero de amor. Ya lo saben, Isabel Pantoja se muere de amor por su nueva nieta, pero nosotros nos quedamos con esta foto de esta misma mañana, Kiko Rivera de Rocha Felicidad. Y nosotros que nos alegramos, enhorabuena a toda la familia. Bueno y ahora vamos a ver un desfile muy curioso, el de Juan Dullos en la Madrid Fashion Week. Y curioso, ¿por qué? Pues porque no está protagonizado por modelos profesionales, sino por mujeres que no nos dedicamos a esto, como usted y como yo. Y lo vamos a acompañar de la música de Sergio el Duende, que presentará su disco Cambió mi vida el próximo 9 de febrero, o sea, ya mismo, en Fibes, en Sevilla. Y que ya está disponible en los puntos de venta habituales y en todas las plataformas digitales. Y que ya está disponible en los puntos de venta habituales y en todas las plataformas digitales. Bueno pues, esta noche seguimos de carnaval aquí en Canal Sur, así que si ustedes ponen la tela a partir de las 8 y media, no nos van a ver a nosotros a Vaya Tela Noche. Van a ver el carnaval de Cádiz y nos vamos a reír muchísimo. Y nos lo vamos a seguir pasando bien, que todavía nos queda mucha tarde con Juan y con Eva, que ya me están esperando. Están diciendo, ¿pero esta niña cuándo nos va a dar paso? Pues aquí estamos chicos, buenas tardes. La niña que me mira, esta niña puede ser. Los puntos, acuérdate de los puntos, Almería, buenas tardes. Muy buenas tardes, Reyes, exactamente. ¿Cuándo nos va a dar paso? Porque como tú muy bien has dicho, la pretensión de la tarde es que sigan pasando solo muy bien. Pero tú da paso cuando quieras. Tú da paso cuando quieras. Y os arañamos minutos del programa. Cualquier día nos ponemos nosotros a bailar en vez de ustedes. Cuando queráis, cuando queráis. Tú hagas lo que tú quieras. Bueno, gracias, Reyes, un beso. Hasta mañana. Hasta mañana. Os les tenemos que explicar esto. Buenas tardes en casa, buenas tardes aquí. Tenemos muchas cosas que celebrar.